Venezuela pasó de ser un socialismo a convertirse en una dictadura. Este video llega gracias a Inca Arepa, la primera harina de maíz precocida para hacer arepas, tamales y humitas. Encuentra este y los demás productos de UGUTRA FOOD en todos los mercados de Lima y provincia. O haz tu pedido ya a los números que están abajo. Mis queridos amigos, empezamos este video yendo a mi segundo hogar. Acá voy con Pabapituco, otra vez a la clínica. Entonces se ha convertido en nuestro segundo lugar favorito en este último mes. He estado con el tema de Pabapituco, por ahí va, pero no se lo voy a mostrar, no se lo voy a mostrar. Todavía no está el 100, todavía no está el 100. Con todo este tema, este mes ha sido difícil. Primero el tema de Pabapituco, yendo, viniendo para la clínica un montón de veces, haciendo exámenes para allá, para acá, medicamentos. Y lo segundo es el tema de Venezuela, que literalmente no he podido grabar nada, no he tenido cabeza. Estos dos temas me han dejado sin idea, me han dejado sin contenido, pero bueno, vamos a grabar este vlogcito para decirles algunas cositas importantes. Más que todo sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahí va Pabapituco caminando hacia la clínica. Estamos acá, en la avenida José Pardo, y estamos yendo para que lo revisen. Creo que esta es la penúltima vez que vamos a venir a la clínica en todo este proceso. Falta poquito ya, estamos llegando aquí a Verimedic. Esperemos que esta sea la penúltima vez que venimos. Adelante, Pabapituco. Ahí está Pabapituco regañado como un niño. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás regañado, papá? No sé. Estás regañado, estás regañado. Dale para Pabapituco, dale para el baño. Estamos listos ya. Un paso más ya en todo este proceso de Pabapituco. Lo bueno es que aquí en Verimedic son muy eficientes en ese sentido. Entonces, todo se está haciendo más rápido de lo que lo podrían hacer en otros lugares. Y eso está bien cool. Lo bueno es que aquí en Verimedic tienen todas las especialidades. Para todo lo que ustedes andan buscando, acá lo pueden encontrar. Pero son unos capos también en el tema odontológico, que es lo que le compete a Pabapituco en este caso. Cinco minutos más tarde. Ya nos vamos de acá de Miraflores. Ahorita vamos a conocer la historia de un joven emprendedor peruano. Pero vamos a buscar la Pituco Móvil para irnos. Siempre me hacen preguntas sobre mi camioneta Gilly Cool Ray. Y yo nunca respondo las preguntas, pero les prometo que las preguntas que hagan en este video, las voy a responder todas. Obvio, todas las preguntas que hagan sobre la camioneta. Porque hay mucha gente que se la quiere comprar, pero no está seguro si comprársela. Y creo que también voy a hacer un video, porque ya voy a cumplir un año con esta camioneta. Entonces vamos a hacer un video de cómo me ha ido en este año con la camioneta. Nos hemos venido acá a Surquillo porque vinimos a comer. Ustedes saben que nosotros amamos el mostrito y aquí el mostrito cuesta 11.50. Entonces vinimos acá a comer mostrito y también vamos a comer encholadas. Que es como enchiladas, pero ellos le pusieron encholadas. Y están desde los 17 soles 50. También por acá tienen tragos y mojitos, 2x20. O sea, tienen mojitos, chilcanos y las margaritas 2x35, por si les interesa. Así que nada, hemos venido acá. Se llama Alcarbón y vamos a ver qué tal. Ahí le daremos nuestro review sincero. Mira, aquí estoy con Giancarlo, el dueño acá de Alcarbón. Y Giancarlo tiene una historia bien chévere de... ¿Cómo fue Giancarlo? ¿Te despidieron de tu trabajo y hiciste emprender? Bueno, me despidieron del trabajo, me dieron 2.000 soles de liquidación. Con esos 2.000 soles compré una combi así viejísima, bro. Ya te imaginas, 1.000 soles. ¿Una combi compraste con...? Combi, combi. Ah, mira. Una combi, es volván, eso es antiguo. Y la remodelé, le puse el techo alto y bueno, no me alcanzó para ni plancha ni freidor ahora. Entonces lo que hice, sí, sí, es una locura. Lo que hice fue vender ceviches. Se fui a vender ceviches, ahí de hecho tengo una foto. Fui a vender ceviches a la playa y ya con esa plata que junté esos 3 meses, ahí fue que recién puse la plancha, la freidora y me puse a vender hamburguesa, enchilada. Y de ahí a darle, a darle, a darle, bro, después tengo como 8 años emprendiendo en esto y ya, ahí fue que ya abrí un local en Límite de la Perla con Surquillo, perdón, Límite de la Perla con San Miguel y ahora acá en Surquillo después de, no sé, unos 4 años más o menos porque me cayó pandemia, me cayó todo, hermano, imagínate. Imagínate. Es una locura. O sea que fue para ti una bendición que te hayan despedido de tu trabajo, básicamente. Tal cual, hermano, de los peores momentos, sabes, sacas lo mejor de cada uno. Exactamente, ¿ahora tienes tu local? Sí, hermano, gracias a Dios, tengo mi localcito aquí y bueno, como le digo también, en La Perla ahí, ese es el que tengo más tiempo y nada, hermano, a darle, a darle con todo. ¿Crees tú que Perú es un buen país para emprender? Claro, Perú es un país muy acogedor para emprender, en realidad, donde estés, estés aquí, estés en Estados Unidos, en la China, ahora es un tema de mentalidad más que de que sí sea el país o no, pero sí, Perú es, hay muchas oportunidades porque la mayoría de la gente tiene una mentalidad muy... de trabajo, trabajo, un fin de semana o cuerga X y no le dan al todo para poder emprender, que necesita mucha, mucha, mucha disciplina, hermano. Perfecto, Giancarlo, entonces, bueno, vamos a comerlo, entonces. Vamos a probar el mostrito, esto. Ajá, y empezó a llegar la comidita, uh, este mostrazo. Fan número uno del mostrito, papá. Fan número uno. Miren esto, pollo al carbón. O sea, pollo a la brasa, el verdadero mostrito de pollo a la brasa. Miren esa belleza. Amigos, este mostrito está haciendo todo un hit. El chaufa está muy sabroso. Voy a probar el pollo a la brasa, pero el chaufa está... Tiene un saborcito ahumadito, bien, bien bacán. Miren, 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 miren. Muy bueno, muy bueno. Cinco minutos más tarde. A este mostrito le damos diez puntos sólidos. Para mí es un diez, papá. Muy, muy bueno este mostrito. Y por el precio, uff, recomendado. Mira, vinimos a ver carros para Pituco. Le vamos a comprar un carro nuevo, papá. Dice que solamente le gusta esta marca, BMW. Muy exquisito el señor. Vamos a comprarle una mototaxi, más bien. Una mototaxi para Pituco. A ver, ponga ahí en los comentarios. Una mototaxi para Pituco. Vámonos, papá, que no traemos plata para comprar carro hoy. Vámonos. Más bien que dejen su like para decir si cambiamos de carro de aquí a un año. Así como lo pudieron ver, una de las complicaciones de este mes, que es algo que en algún momento iba a pasar y que no me arrepiento de que haya pasado ahorita, es sobre todo el tema de mi papá, de lo que le están haciendo los dientes. Pero es algo que se soluciona completamente y que es algo que ya la próxima semana va a estar totalmente corregido. Ahora, por la parte de las elecciones. No tanto de las elecciones. Ya se sabe que las elecciones la ganó la oposición. Hay pruebas de que la ganó la oposición. El problema está en todo lo que ha sucedido después del 28. Llevamos exactamente un mes desde que se hicieron las elecciones, que fueron el pasado 28 de julio. Y la verdad es que cada vez las cosas se ponen peor en Venezuela. Nicolás Maduro no quiere aceptar la derrota. Andan montando un teatro de que no, que las actas las tenemos pero no las enseñamos porque no las tenemos que enseñar. Que todo esto es un plan del imperio. Como siempre, el gobierno echándole la culpa a las demás personas. Eso es lo que saben hacer estos socialistas de pacotilla. Siempre echarle la culpa a otras personas. Pero mientras tanto, están pasando cosas en Venezuela que nunca se habían visto. Como por ejemplo, el arresto de menores de edad. Más de 100 menores de edad fueron detenidos en Venezuela durante protestas. Literalmente hay niños ahorita mismo en la cárcel en Venezuela acusados de terrorismo. Personas menores de edad que solamente compartieron un TikTok o que pusieron algo en las redes sociales. Y hoy en día están siendo acusados como terroristas y están siendo juzgados como adultos. Imagínense lo que significa que esto esté pasando en Venezuela. Ya Venezuela pasó de, literalmente, de ser un socialismo a convertirse ya en una dictadura. Y eso es una de las muchas cosas que están pasando allá en Venezuela. La represión, ahorita están cortando los servicios básicos como la luz para que la gente no se pueda comunicar. Y como siempre, la retórica es, esto es un saboteo por parte de la oposición, por parte de Estados Unidos, por parte de Elon Musk. Como decimos en Caracas, en los barrios, si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Siempre todo el mundo tiene la culpa, menos el gobierno que se ha demostrado que tiene que salir. Porque la elección popular así lo comprueba. La verdad es que ahorita yo en lo personal estoy un poco más relajado. Pero yo digo que las dos primeras semanas después de las elecciones fueron semanas muy, muy fuertes. Fueron de mucha ansiedad, de saber qué era lo que iba a pasar. Ahorita ya estamos más tranquilos porque sabemos que los líderes de la oposición tienen un plan. No sabemos cuál, pero de que tienen un plan lo tienen y no lo han demostrado en estos días. Nadie se imaginó lo de las actas que le iban a poner en internet. Nadie se imaginó absolutamente nada de eso. Así que, de que tienen un plan, tienen un plan. Ahora, tenemos que esperar pacientemente qué es lo que se va a hacer. Nadie dijo que iba a ser fácil. Llevamos 25 años en dictadura. Llevamos 25 años con esta gente lavándonos el cerebro. Y eso no se acaba de un día para otro. Es una batalla larga y dura. Pero ahora, lo que yo también quería incentivar con lo que está pasando en Venezuela y con este video, es que la gente que no es de Venezuela se pueda dar cuenta lo peligroso que es votar por gente socialista. Los socialistas están a tan solo un paso de convertirse en comunistas. El socialismo, óigase bien, en ningún país ha prosperado. En ningún país. Y no me vengan a decir que China es socialista. No me vengan a decir que los países nórdicos son socialistas o que Francia es socialista. Ellos no son socialistas. Ellos para nada son socialistas. ¿Quiénes son socialistas? Venezuela es socialista. Cuba es socialista. Nicaragua es socialista. Esos son países realmente socialistas. Entonces, es muy importante que las personas de Latinoamérica vean muy bien lo que está pasando en Venezuela. Y antes de burlarse, se pongan en los zapatos lo que estamos viviendo los venezolanos. Ustedes ahorita tienen países prósperos, países con libertades. Pero eso pronto puede cambiar si eligen de la manera incorrecta. Ahí se los dejo. Pero aprendan a diferenciar el socialismo y no se dejen llevar por lo bonito que ellos hablan cuando están en campaña. Porque luego es donde van a ver las verdaderas consecuencias. Así que nada amigos, espero que les haya gustado este video. Trataré de enfocarme más para traerles mejor contenido más adelante. Pero bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Ya nos vemos en un próximo videíto. ¡Gracias!